Diversas autoridades participaron en la ceremonia de asunción del nuevo rector de la Universidad de Magallanes, UMAC. José Maripani es el primer exalumno del Establecimiento de Educación Superior en ser candidato y alcanzar dicho cargo para el periodo 2022-2026. El académico cuenta con un equipo conformado mayoritariamente por mujeres y que centrará su trabajo en varios ejes estratégicos. Lo primero tiene que ver con fortalecer la docencia, pero también desde el punto de vista integral tenemos un segundo eje que tiene que ver fundamentalmente con la investigación, una investigación pertinente en nuestra región. Dimos un tercer eje que tiene que ver con acercar los lazos hacia nuestra comunidad, algo tan importante, porque tenemos que ser la universidad de todos los magallánicos. Un cuarto eje que tiene que ver con una gestión financiera que sea relevante para el desarrollo de nuestra institución. Y un quinto eje que está centrado en las personas. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de todos los que formamos parte de la universidad, tanto estudiantes como funcionarios? Así que esos son los ejes por los cuales queremos llevar adelante el desarrollo de nuestra institución. El antecesor del doctor en investigación estuvo ocho años en el puesto en donde se completaron diversos hitos. Yo quiero rescatar de los ocho años algunos hitos importantes, como fue la creación del CADI, el Centro Asistencial Docente de Investigación, que hoy día es un centro que apoya a la región. Eso para mí es una gran relevancia. El otro punto que también es importante es el Centro Subantártico, que está en Puerto William, Centro Subantártico, y la carrera de medicina. También se creó la carrera de música y otras carreras que seguramente se van a abrir. Pero yo creo que la carrera de medicina ha marcado un hito importante en la región y espero que en el futuro podamos tener especialistas en la región. Las elecciones de la UMAC se efectuaron el pasado 23 de junio, oportunidad en la que Maripani obtuvo 117 votos, venciendo a dos contrincantes. El proceso fue calificado como exitoso, ya que sufragó el 85% del padrón, que correspondió a 207 personas.